Música 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 Adiós, señores, estamos aquí en la Ronda 22 de Ascensión con Miguel, Adri, Tozucar y G3, G4, K97. Ronda 26, señores y señores. Adiós, se ha acabado esto. Pero me he llegado a la Ronda 26. Hasta el 10. Por fin, apaga fuego. Partes. Bueno, pues aquí concluye. Adiós. Carried away by a moonlight shadow, he passed on worried and warning, carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night, far away on the other side. He was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to push through. I say, I pray, I see you in heaven far away. I say, I pray, I see you in heaven. One, one day, foreign in the morning, carried away by a moonlight shadow. I watched your vision falling, carried away by a moonlight shadow. Star Wars glowing in a silvery night, far away on the other side. Will you come to talk to me this night? But she couldn't find how to push through. Fire, moon, light shadow. Fire, moon, light shadow. Fire, moon, light shadow. Fire, moon. Power, moon, light shadow. Hola a todos chavales, soy Infer y acabáis de ver el montaje que me han preparado para los 10.000 suscriptores, deciros que no será el único especial que haré, ¿vale? Haré más, pero se lo comentaré ahora más adelante. Antes que nada espero que os haya gustado este montaje que, bueno, viene de la parte de... de parte de Zombie Rako, que bueno, tendréis su canal en la descripción, suele hacer montajes así de estos no muy pepinos, digamos, pero que son sencillitos y que molan, como habéis podido ver ahora, a mí me ha gustado un montón este montaje, me ha gustado un montón, así que os dejaré su canal por una notación en la descripción para que os paséis y, bueno, pues si queréis algún montaje o lo que sea, pues se lo podéis pedir, él además también sube phone y tal. Pero bueno, no vamos a promocionar ahora canales porque venimos aquí para celebrar los 10.000 suscriptores. Muchísimas gracias a todos, gente, pero a todo el mundo, la verdad, es que 10.000 suscriptores es mucha gente, ¿vale? Siempre cuando me pongo a grabar intento no pensar en que hay 10.000 suscriptores detrás mía en el canal que me siguen, porque es que si no, no podría comentar y no podría grabar como lo hago ahora, ¿vale? O sea, imaginaros tener a 10.000 personas que están suscritas a tu canal, ¿no? Aunque las 10.000 no sean activas, suelo tener una media de 1.500, 2.000 reproducciones, ¿vale? Y pues esos son los suscriptores que tengo ahora mismo activo, que sois todos vosotros que estáis viendo esto, ¿vale? Os lo agradezco un montón, os agradezco un montón que me estéis apoyando día tras día, día tras día en cada vídeo que subo, ¿vale? Ya sabéis de sobras, ¿vale? Sabéis de sobras que esto es un hobby para mí, ¿vale? Siempre intento tomármelo al 100% bien, o sea, al 100%, me lo intento currar siempre al 100%, como digo, me lo intento trabajar todo al máximo, ya que bueno, es una cosa que a mí me encanta, ¿vale? Me encanta subir vídeos, me encanta prepararlos, editarlos, me encanta jugar, es digamos uno de mis mayores hobbies que tengo en la vida. Y sin vosotros pues tampoco no sería nada ahora mismo, ¿no? Todo lo que hago pues no significaría absolutamente nada de nada. Pero como digo, obviamente lo hago porque me divierte mucho y me gusta hacerlo, aunque no me siguiera ni una persona igualmente lo seguiría haciendo, ¿vale? Así que lo que digo, os lo agradezco un montón, muchísimas gracias a todo el mundo, de corazón os lo digo a todos los que estáis suscritos a mi canal, a todos, un montón de gracias, ¿vale? Y si eres nuevo, pues pásate por el canal y si te gusta te suscribes, ya que pondré esto en la pantalla principal de YouTube, ya que me encanta este montaje. Y nada, gente, como digo, muchísimas gracias a todo el mundo, ¿vale? Ha sido unos cuatro, bueno, como habéis visto en el montaje han sido cuatro años bastante intensos, me he cambiado de canal unas tres veces, os dejaré los dos canales en la descripción por si os queréis pasar también, son canales que tuve, perdón. También habéis visto por ahí un gameplay mío de mi primera partida que subí, que bueno, también lo tendréis en el canal que os dejaré en la descripción, lo buscáis por ahí, pues si la queréis ver entera y aquí en el montaje solamente sale un trocito. Y como digo, especial 10.000 suscriptores, ¿vale? Esta es la primera parte, el montaje este que me encanta, súper de pin-off, ¿de acuerdo? Y mañana domingo haré un directo, intentaré hacer un directo bastante largo, ¿vale? Haré un directo jugando con todos vosotros y jugando yo solo, también hay diferentes juegos, ¿ok? Vamos a jugar, os voy a decir más o menos a lo que tengo pensado a jugar, ¿de acuerdo? Vamos a jugar Black Ops 1 de Play y Xbox 360, obviamente, con suscriptores, ¿vale? Después si quiero, pues lo jugaré yo también solo, haremos una hora, horita y media de preguntas y respuestas, ¿vale? Primeramente haremos las preguntas y respuestas, lo haremos una horita, una horita y media, después de esto estaremos una hora jugando con suscriptores de Play y después otra hora jugando con suscriptores de Xbox, y finalizado esto, jugaremos, si me apetece jugar, pues GTA, si me apetece jugar Call of Duty Wars, Forza, cualquier otro juego, ¿vale? Pero principalmente es eso, jugaré con todos vosotros a Zombies, que es de lo que va mi canal, y si después pues tengo ganas yo de jugar solo al online o a lo que sea, pues me meteré a jugar multijugador. También jugaremos, como digo, jugaré Custom Maps de Call of Duty World War, intentaré jugar, pues por ahí, en medio de los suscriptores o por donde sea, en vez de jugar, como digo, con todos vosotros, digo, que se me va la olla, coño, con jugar a Custom Maps, ¿de acuerdo? Así que nada, lo repito, muchísimas gracias a todo el mundo, ¿de acuerdo? Somos ya más de 10.000, ahora, a seguir creciendo poquillo a poco, sin prisa pero sin pausa, como se suele decir, ¿vale? Porque no, tampoco no me la quiero, digamos, semar mucho, ¿no? O sea, yo poquito a poquito voy haciendo, voy subiendo mis vídeos, ¿vale? Y vamos tirando gente. Así que nada, espero que os haya gustado de todo, nos vemos, chao. Yo te relajé, pues yo cuando te vi, tú me retaste con esa mirada al bañito, yo te relajé, pues yo cuando te vi.